hola cómo están bienvenidos a mi canal en esta ocasión estoy súper emocionada porque le quiero mostrar cómo realizar este tipo de vela utilizando molde en silicona vamos a hacer maceta para hacer nuestras velas con estos moldes estos moldes están de tendencias y yo quise probar quise probar para ver si realmente funcionaba y le voy a dar mi humilde opinión sobre estos moldes en silicona para realizar macetas como ésta bueno con este molde este molde en este tipo de molde en pueblo tienen todo te dirán bueno lo tomarlo tiene todo ok pero con este mande yo he tenido este resultado he hecho este tipo de molde como en forma de granitos y miren qué chula me quedó esta vela y también utilizando este mismo molde he tenido este resultado siempre con las técnicas de ponerle granitos de arena a mi molde pues he logrado este resultado con una flor y luego pues también he improvisado este tipo de vela ya pues tratando de darle un color diferente que el molde base sería este yo hice la personalicé bien como la personalicé miren qué chula ha quedado y también hemos logrado un resultado espectacular miren cómo está este molde es súper súper liso no tiene ninguna pues de marca claro este molde está pintado yo lo he pintado con este pintura blanca el resultado final sería como este este no está trabajado está simplemente desmoldado y este también podemos improvisar así bueno este no me quedó tan bonito pero bueno ahí vamos y también podemos trabajar molde así como este está acabado sacado del molde y va hasta aquí está solamente el yeso con el agua y desmoldado no lo he trabajado porque creo que no necesita ser trabajado ya que tiene su propia forma lo único que podemos hacerle este molde es que podemos darle el color de nuestra preferencia pero bueno yo quise probar y dejarlo así porque me pareció igual espectacular y chulo hoy igual a este miren cómo quedó este yo lo he hecho con este tipo de molde que es muy flexible y con este tipo de molde que es muy flexible también hoy le voy a mostrar cómo realizar este tipo de molde voy a ir realizando alguna serie de vídeo porque este mostrarles toda esta técnica de pintado de cómo ponerle granito de hacer esto así personalizada sería el vídeo demasiado largo entonces yo voy a hacer una serie de vídeos y voy a empezar por supuesto enseñándole cómo trabajar el yeso vamos a hacer un molde base como éste vamos a hacer una maceta base como ésta y vamos a hacer nuestras velas el primer paso cuál será bueno vamos a trabajar el yeso en este molde en este molde y en este molde así que le voy o sea que le voy a enseñar cómo éste tenemos que trabajar nuestro yeso y el segundo paso en este vídeo será cómo vamos a hacer nuestras velas vamos a hacer con esta maceta de yeso vamos a hacer nuestras velas aromásticas obviamente la vamos a personalizar también le voy a mostrar también cómo empacar en el caso que queramos conservarla porque a veces hacemos nuestras velas y pues no no la usamos de una vez lo que hacemos es que la guardamos o quizás vamos a querer regalarla o quizás porque no venderla entonces le voy a mostrar una técnica súper económica y fácil de cómo conservar nuestras velas y cómo empacarla y más preámbulo vamos a empezar a trabajar nuestra maceta voy a mostrarle cómo yo he realizado este tipo de maceta el proceso será igual para todas las demás macetas le voy solo a mostrar cómo he trabajado con este molde para no hacer el vídeo tan largo para trabajar mi primera maceta voy a pesar doscientos gramos de yeso ok ya he empezado mi yeso ahora voy a remover bien mi yeso con una paletita como esta para quitarle eventuales grumitos que tenga mi yeso voy a hacer esto antes de agregarle agua una vez que me asegure que mi yeso no tenga grumitos formado entonces empiezo a agregarle el agua en las instrucciones del yeso cuando compramos el yeso en las instrucciones normalmente indica la cantidad de agua que necesita para hacer la masa en este yeso este las instrucciones me indicaba que por cada 100 gramos de yeso yo tenía que agregarle 30 gramos de agua a mí me pareció que era mucha mucha agua este que me indicaba en las indicaciones y lo que hice fue que use la técnica de irle agregando poquito a poquito en agua le voy agregando de poquito a poquito mi agua y cuando este vea considere que mi mezcla está lista entonces pues decido verter mi masa en el molde para hacer mi maceta no me di el agua no la pc lo hice a ojo porque este así me siento más cómoda haciéndola porque así yo tengo el control de qué cantidad de agua le voy a echar así voy meneando de poquito a poquito le echo mi agua y meneo bastante con bastante fuerza porque tenemos que este lograr que eso pues se vuelve una masa este sin grumitos y se vuelve a una masa este de no muy líquida pero tampoco muy 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 pesada miren cómo va quedando movemos y movemos con tranquilidad porque este yeso no es que se seca de una vez puede mover con tranquilidad porque te dará el tiempo necesario para verter en el molde sin que antes se seque el yeso miren cómo va quedando así tiene que quedar mis mi masa para luego yo verte la en el molde movemos y movemos con mucha precisión y aquí está ya yo considero que puedo verter mi yeso en el molde si vieron que utilizamos poca agua ahora le voy a agregar otro poquito de agua porque para ver si se suelta un poquitico más pero es una cosita mínima aquí está una gotilla de agua y movemos más para que la mezcla se suelte mejor y me facilite el trabajo al momento de verterla en mi molde mira ahora sí he logrado la masa que quiero no está muy densa ni tampoco muy líquida entonces ya está lista para ser vertida lo vamos a ir vertiendo así de poquito a poquito y miren cómo el yeso va cayendo porque está líquido no está muy pesado y no está tampoco muy aguado este recipiente que he utilizado para hacer la mezcla de yeso lo he utilizado en ocasiones anterior por eso tenía tiene grumitos de yeso viejo ya seco pero si le cae yo se lo quito aquí no ayudamos con una paleta así este tiene bastante grumitos del yeso viejo no me había percatado antes de que se le podían quitar el yeso seco que tenía pero bueno aquí estamos vamos a ir haciendo así vamos a ir vertiendo con mucho cuidado nuestro yeso bueno ahora voy a preparar un poquito más de yeso porque este los 200 gramos no fueron suficientes pero el proceso va a ser el mismo ahora lo que voy a hacer es que voy a dar golpecito así a mi molde para este quitarle la burbujita que tenga el yeso a mi molde para este quitarle la burbujita que tenga la burbujita que tenga una barca haciendo este movimiento así dejándolo caer así sale esto de la aire que tenga y eso va a evitar que se le forme burbuja bueno preparé un poquito más de mezcla un poquito más aguada para completar mi yeso y sigo haciendo este movimiento para quitarle la burbujita me puedo ayudar también con la paleta moviendo y removiendo porque no quiero que quede grumitos voy a ir moviendo y removiendo y quitando la burbujita miren cómo está y ya ahora dejamos secar nuestro yeso bueno mi gente después de una hora y media aquí está el resultado final ahora vamos a desmortar nuestro molde y vamos a ver si vale la pena utilizar este tipo de molde de silicona para desmortar es súper fácil lo que tenemos que hacer es tirar la parte del molde y pues hacer un poquito de fuerza y miren qué fácil se desmolda miren qué fácil simplemente tenemos que estirar así y miren miren qué resultado una maceta perfecta sin burbuja miren cómo ha quedado miren cómo está aquí abajo aquí pues para quitarle está esta parte y sobrante de la parte inferior simplemente tenemos que lijar un poquito y el resultado es espectacular si me preguntan vale la pena este tipo de molde si le digo que sí porque podemos obtener este resultado simplemente con este 2 o 3 dólares y hacer nuestra vela perfecta y podemos además personalizarla como querramos si queremos lo podemos pintar este molde o con los otros tipos de moldes de mostrado podemos darle un toco personal así que para mí vale la pena ahora vamos a empezar a hacer nuestras velas he puesto a derretir a fuego lento 600 gramos de cera de soja y lo he dejado reposar ahora tiene una temperatura entre 70 y 65 grados por lo que le voy a agregar mi esencia le voy a agregar aproximadamente 20 gotas de esencia con aroma a lavanda y lo voy a mover bien para que mi dos aditivos se integren ahora vamos a pegar los pavillos vamos a hacer unos en nuestra maceta yo voy a utilizar este tipo de pega pabilos para este pisar los pabilos en mi maceta y voy a pegar la pega al pabilo y luego pues lo que voy a hacer es que voy a presionar un poquito en dentro de la maceta para sellarlo voy a repetir el mismo proceso con las demás macetas y ahora pues vertemos nuestra cera en nuestras macetas ya he vertido toda la cera en nuestra maceta y lo que queda es dejarla enfriar la hemos dejado enfriar un poco no por completo ahora lo que voy a hacer es que le voy a agregar lavanda fresca estas son hojas de lavanda fresca que yo he conservado de una matica de lavanda que había comprado la primavera pasada y la conservé en un recipiente de vidrio tapada y ahora la voy a usar tiene un aroma increíble esta lavanda porque se ha secado naturalmente y pues esto va a reforzar la aroma que le he agregado a mi vela ahora voy a ponerle una rosita también a mi velas para darle un poquito de decoración son flores secas también es importante agregar nuestras flores secas y nuestras lavanda a la vela cuando no estén secas por completo tienen que estar más o menos así como se están observando para lograr que nuestras flores y nuestra lavanda se peguen bien en nuestras velas ahora lo que hacemos es que la dejamos enfriar bueno aquí está el resultado final miren qué chulas han quedado miren qué hermosa vela hemos construido desde cero hemos hecho nuestra maceta hemos hecho nuestra vela y le hemos también este puesto decoración miren qué hermosa ahora le voy a dar una vueltica aquí a mi pabilo para que se vea algo más bonita ah 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 él claro ahora pasamos al paso número tres que en pagar mis otras velas voy a utilizar este plástico transparente que se usan por envolvert regalo y le voy a poner una cintilla como ésta es una manera muy económica y rápida de cómo empezar nuestros velas puede ser para éste regalarala o por qué no para venderla o simplemente para conservarla en nuestra casa y que no pierdan el aroma bueno ya misión cumplida hemos realizado una vela totalmente desde cero hemos hecho la maceta la vela y la hemos empacado si te gustó este vídeo no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas mi próximo vídeo hasta la próxima